Música Qué dulce es al paladar tu palabra, nos dice el Salmo, y en verdad debemos hacer que la palabra nos ayude a paladearla, a saborearla. Hoy tomamos del Evangelio de San Marcos en el capítulo primero, versículos 12 a 15. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este Evangelio recibimos varias luces maravillosas para la cuaresma. La primera de ellas es, la cuaresma son 40 días de reflexión, oración, limosna, desprendimiento, búsqueda y entrega a Dios. Y nos dice el Evangelio que Jesús se retiró 40 días al desierto. Es decir, esa es nuestra cuaresma. Un retiro, un retiro de 40 días donde vamos a tratar de cada día ahondar más la bella palabra y el mensaje del Señor. Pero otra enseñanza es que así estemos en oración como Jesús, así estemos en cuaresma como Jesús, la tentación ataca, la tentación llega. Y llega así, de improviso, muchas veces sin buscarla. Por eso tantas personas dicen, estaba orando y de repente empecé a sentir ciertos deseos, ciertas tentaciones. Es que la tentación no toca y espera, irrumpe, pero precisamente depende de nuestra madurez y relación con Dios el que podamos superarlas. La debilidad humana, la debilidad humana, la debilidad humana, la nuestra, se debe dignificar por la presencia de Dios en la vida. De lo contrario, sucumbiría. Gumburía se vendría abajo por los deseos del mal. Bendita cuaresma, vamos a acompañar pues a Jesús estos 40 días para que en oración aprendamos a luchar contra la tentación, a dignificar nuestra vida y a vivir la alegría de estar en su camino. Nos bendiga el Señor esta nueva semana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.